Estoy arrepentido de haberla confundido porque le di un regalo que aunque no lo quiera fantasía hizo bien en tirarlo se va a marchar Cuando grites, hacete para atrás, el manejo de micrófono es importante Va a manchar su pecho, el mío ya está deshecho y entre más me acuerde más me va a doler Era del signo libre Está feo eso Se nota que estás bien inseguro, vamos otra vez Y si cualquiera sin querer la vida, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, ay, la medalla, mi Dios Al aire vos, te estás quemando mucho Ay, yo me cansé vos Otra vez ¡Suscríbete! En la plaza, ayer por la mañana, yo mando recuerditos para las paredes que por allí va Eras como una diosa, y yo tan poca cosa, que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da Pidió una medallita, con el signo de libras, y yo queriendo que ella se pintara en mí, pues se la regalé Se ve bien en su pecho, se ve bien sin derecho, porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regué Era del signo de libras, era del signo de libras, era del signo de libras, es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, ay, la medalla, mi Dios Estoy arrepentido, de haberla confundido Porque le dio un regalo, porque le dio un regalo, que aunque no lo quiera, fantasía es Hizo bien en tirano, se va a manchar en su pecho El mío ya está deshecho, y entre más me acuerde, más me va a doler Era del signo de libras, es lo único que sé